¿Qué se va a hacer su patrono? Adelante, Francisco. Yo creo que ellos están armando su legión religiosa y tienen a Santo Tomás de Colofón. Y de hecho, es lo que el ser humano, desde su existencia, ha profesado, porque nada existe, todo existe y nada existe. Es decir, que es un asunto de grandes preguntas del ser humano. Y que la corriente del pensamiento positivista no admite otra cosa que los hechos. Que los hechos. Los hechos. Y es la que... Hay cosas como que si tú no la ves, como que no la crees. No la crees. Miren, creo que cada vez que me toca abordar un tema, hago alusión a que la República Dominicana es una fuente inagotable de información y de hechos, por lo cual yo pido cada mañana a Dios que me dé inteligencia para poder entender las cosas. Y ciertamente que no menos nos hace reflexionar sobre la actuación política de ciertos políticos y líderes. Y que llama la atención el hecho de que, siendo Danilo Medina el presidente saliente, en sus inicios planteaba una especie de esperanza de hacer lo que nunca se ha hecho. Y de hacer lo que nunca se ha hecho pasó a ser mucho. Pero cada uno de esos actos hace representar a lo que han llamado hoy algunos amigos, a un individuo egocentrista. Solo vive para él y procuraba un poder absoluto. No que lo diga yo, sino de las actuaciones que progresivamente pudimos ir identificando, porque a Danilo tampoco se le conoce una línea de pensamiento en la cual uno pudiera decir, se encaja en esto, sino que era un hombre que el silencio para él le resultó un mecanismo de gobernar. Yo siempre dije y critiqué en este programa que si hay algo que se le puede criticar a cualquier mandatario es que utilice el silencio como mecanismo para gobernar. ¿Por qué? Porque se supone que el liderazgo que él ejerce siendo presidente de una nación requiere constante comunicación con sus gobernados. Y eso quizás lo encerró en un mundo que lo mantenía en un tanto en el ego de distancia de su pueblo, aunque lo rompía supuestamente en los domingos en sus visitas sorpresas y que también ya oí que por qué él no asistirá o no permanecerá, porque él va a asistir. De hecho, va a asistir, no es que no va a ir. Pero, el protocolo diseñado por su grupo de protocolo es que éste se presente a la asamblea en la oficina del presidente senador Eduardo Estrella y haga formar entrega formar la entrega de la banda presidencial que posteriormente se despedirá ahí y pasarán a la asamblea donde va a recibir el nuevo presidente esa banda presidencial y donde él tendrá la oportunidad de dirigirse a la nación como presidente constitucional a partir del domingo próximo. Y encontré algo muy interesante que hace referencia a Juárez Castillo en un tweet y dice y lo voy a leer antes de abordar el tema en concreto que pienso hacer es que no, no quiero resaltar Él ha asumido mucho el comportamiento de nosotros los dominicanos Es que voy a resaltar chamo si te da utilidad es que pienso resaltar en mi turno pero en definitiva caramba acaba de decir que el chamo es el coordinador del programa que hiciera el puente y que acaba de reclamar la frase que si no había empezado el tema era entonces ahí es que hay el altruismo de la sociedad dominicana y dice que que él debía de para que tenga un poquito de sentido más altruista más más de sensación de lo que él pretende hacer lo que nunca se ha hecho que él pudo haberlo hecho por delivery por mensajería entrega si banda la banda presidencial por vía mensajero ahí está y que le y que se la reciban en el senado y simplemente se queda en la casa y pueda ver el discurso desde donde esté pero son múltiples las opiniones y la visita sorpresa ese día está buena esa la visita sorpresa pero que tanto ha dejado plasmado lo que nunca se ha hecho el presidente saliente en mi tema de ayer yo critiqué el hecho de que se haya abocado al terminar su mandato y al acostarse las palomas un decreto en que indicaba supuestamente porque oíganme el término que se utilizó para dar la información setecientos cincuenta personas reciben la nacionalidad dominicana como si fueran estos desnacionalizados producto de la sentencia ciento sesenta y ocho caramba presidente no termina usted de de darse cuenta el daño que le ha hecho ese grupo que lo ha llevado a usted a reconocer supuestos actos de desnaturalización a personas cuando ha quedado más que claro que aquí lo que ha habido es una trama en contra de la soberanía y de la integridad nacional en la república dominicana y que pena que usted no haya tenido el tiempo para detenerse a formularse un criterio más acabado de lo que es la responsabilidad de presidente cuando se tiene la responsabilidad de garantizar precisamente la soberanía desdice mucho y cuando usted habla de hablaba en principio que jamás pudieron utilizar la frase de que se va a hacer lo que nunca se ha hecho es porque encaja perfectamente que nadie nunca se había imaginado que un político se atreviera a hacer las cosas que aquí se han hecho ahí si encaja pero no encaja en la innovación no encaja en el desarrollo no encaja en nada con lo que se esperaba de esperanza para desarrollo de un país lo que si encaja es que aquí se han hecho cosas que nadie nunca imaginó que un político desde el poder se atreviera a hacer por encima de la ley por encima de la constitución por encima de los destinos y de la misma sociología política que se refería Geryan porque para nadie es un secreto que a nosotros nos nos preocupa a los dominicanos cuando se toca la constitución nos preocupa a los dominicanos cuando aquí se intenta tocar la constitución para proyectos particulares y proyectos que nada tiene que ver con la necesidad de tocarla más una constitución de apenas 7 años 5 años como la del 10 que es la que se transforma en el 15 y que no voy a abordar el tema para que se convierta en un tema de debate el tema constitucional que planteaba Amado y como lo planteaba Geryan referente a ciertas cláusulas pétreas de las cuales no puede a menos que no tenga una transformación del constituyente la constitución mantiene ciertas condiciones cerradas intocables que no es el caso de la que tú planteabas que no es pétrea porque simplemente lo que basta con que se produzca una propuesta de esta naturaleza pero que ha faltado para que se produzca verdaderamente una transformación del régimen electoral en la república dominicana que aquí los legisladores no tuvieron el tiempo para producir la ley de referéndum que es la que justifica justo por voto del pueblo que han estado de acuerdo en las decisiones que ha tomado en esa reforma hay que explicarle a la gente lo que es una cláusula una fórmula pétrea por eso dije que lo iba a dejar para el momento del debate que hay cláusulas intocables y hay otras que como esta no es intocable pero si establece el artículo 112 de la constitución que esta representa una ley orgánica la del régimen electoral que se debe de entonces abocar a una ampliación de la votación pero bajo el esquema y la protección del referéndum que dice el 271 una cláusula pétrea es el tema de la forma de gobierno que no puede ser porque la misma porque el mismo la misma constitución establece que nunca versará sobre estos temas la reforma a la constitución entonces cayendo y concluyendo de la preocupación que al final Danilo nos deja más debilitada la constitucionalidad del país y la soberanía cuando se atreven a justificar un decreto como si fuera el paladín o el salvador de tantos desnaturalizado por una decisión del tribunal constitucional cuando la propia constitución de Haití refiere que será haitiano todo aquel que nazca de haitiano no importa nazca donde nazca es haitiano lo que ha debido de resolver es su país es la documentación que avale el nacimiento viable de un ciudadano para que este ciudadano pueda ejercer su ciudadanía donde quiera que se encuentre y si viene aquí y reúne las condiciones con esa documentación de origen pueda accesar a la ley que le permite naturalizarse en República Dominicana por las condiciones que la propia constitución y la norma lo indica no por un decreto es decir que al final acostarse las palomas todavía Danilo sigue haciendo cosas que nunca nadie imaginó que un político se atreviera aún teniendo la responsabilidad de conservar y preservar la constitución dominicana por encima de intereses particulares gracias que pena Danilo Medina que te vas con ese prontuario de irresponsabilidad gubernamental vamos a leer unos mensajes